Pues la propiedad del suelo. Ok. La propiedad del suelo dice relación con entender quiénes son los socios que están detrás de un proyecto específico. Porque puede estar la promotora quien entrega el respaldo del desarrollo inmobiliario. Hace el diseño de los planos, propone la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener cada unidad de departamento, los amenities que tienen los departamentos o apartamentos. Es la que va a representar a la sociedad que se va a desarrollar en ese lugar ante las entidades financieras. Pero detrás de eso, ¿quiénes son los dueños del suelo? Porque tal como decía anteriormente, puede que la promotora ya sea completamente dueña del suelo o lo tenga solamente promesado. También puede pasar eso. Nada de errado con eso. Son distintas estrategias de negociación que tiene la promotora para con los diferentes desarrollos inmobiliarios. O puede tener el suelo completamente pagado en sociedad con el actual dueño. Entonces, viene un señor completamente dueño del suelo en el que se encuentra el futuro de desarrollo inmobiliario y viene la promotora y dice, mira, este suelo te lo quiero comprar pero en vez de comprártelo te lo vamos a promesar es decir, me comprometo con el pago de este suelo y te lo voy a pagar de la siguiente manera con no sé, con un piso o dos del mismo desarrollo inmobiliario que vamos a desarrollar juntos. ¿Te parece? Entonces, ¿quiénes son los actores o los propiedad la propiedad del suelo es relevante para nosotros? Entenderla. No que un camino sea mejor que el otro sino que es entender de qué manera está constituida. Incluso, incluso en algunos casos hacemos también la investigación de que sabemos que queremos saber en el caso de que no sea propiedad suya propiedad que sea un acuerdo que sea una cesión que sea un contrato también nos interesa saber en qué condiciones tiene ese contrato de suelo porque hay veces me ha tocado ocasiones en que esas esas cesiones de suelo ese contrato beneficia únicamente al propietario y el promotor se puede meter en un problema porque puede que el promotor sea muy bueno pero si no le va a dejar margen de ganancia o tiene una serie de pagos que igual no puede cumplir pues porque no conoce la normativa o los plazos entonces se puede meter en problemas también a nosotros nos interesa conocer esa a ser posible a yo me gusta revisar incluso qué tipo de contrato se tiene qué tipo de pagos para que podamos valorar si va a poder cumplir la promotora porque con la promotora pues es muy buena y cumple con las cosas y tiene la capacidad de financiación pero si luego le va a tener esos plazos o ese contrato con el dueño del suelo pues son demasiado fuerte pues puede ocasionar una dificultad en los plazos y eso también a ser posible se puede revisar eso solamente se hace evidentemente cuando tienes una amistad o cuando tienes ya una confianza antigua para poder hablar con él pues ahora evidentemente un promotor no te va a enseñar sus tripas de todo lo que ha hecho y cuáles son las condiciones para que calcules lo que va a ganar pues eso no es una cosa que pero sí que hay algunas cosas en algunos casos en los que me ha tocado y que ha puesto en peligro verdaderamente porque son plazos muy muy concretos o volúmenes muy importantes de pagos y eso puede hacer peligrar lo que es la la propia promoción ¿vale? Así es hay una figura que también existe y de hecho es una figura que a nosotros como brokers digitales nos encanta y aspiramos algún día pues nosotros mismos tomar este tipo de figuras que es la figura de que un desarrollador inmobiliario o un promotor compre el proyecto de otra promotora me explico hay promotoras que son grandes y tienen suelos muchos suelos y tienen muchos desarrollos y perfectamente bien podrían venderle un desarrollo completo a otro promotor viene un promotor y le compra la promoción a otro promotor entonces yo yo hago yo armo el suelo yo armo el paño de una promoción hago el desarrollo inmobiliario hago la contratación de la constructora y tengo todo el paquete completo listo está paqueteadito perfecto pero no quiero hacer no quiero hacer la comercialización o viene otra promotora vecina que me dice mira te ofrezco comprarte la promoción completa la comercialización la hace la promotora nueva eso es común sobre todo con las promotoras pequeñitas entonces si nosotros como brokers digitales por ejemplo quisiéramos incursionar en el mundo de la promoción ese sería un camino que para nosotros sería idílico porque construye y desarrolla una promotora con prestigio con renombre que tiene la la espalda de los créditos constructores para poder construir efectivamente el edificio o en algunos casos ni siquiera necesita esos y nosotros como comunidad o como empresa podemos promesar y eventualmente escriturar esa ese edificio y vendérselo lo compramos al mayoreo lo podemos vender al minoreo es el mundo perfecto al cual eventualmente broker digital nos gustaría aspirar ¿por qué? porque tú controlas completamente la oferta de dicho proyecto inmobiliario de la de la Gracias por ver el video.